El Tecnológico de Colima, del Tecnológico Nacional de México, ha venido trabajando muy estrechamente con todos los sectores de la población, sectores productivos de bienes y servicios. En este sentido, se han desarrollado proyectos que van enfocados a los productores. Sabemos que Colima tiene una vocación agrícola, agropecuaria. En ese sentido, se ha trabajado con productores de limón, de plátano, diseñando prototipos y proyectos que les brindan soluciones a ellos. Asimismo, con granjas acuícolas en la producción de tilapia de camarón. Y también se han venido trabajando otro tipo de proyectos para el sector salud, para este acompañamiento, que están enfocados hacia la detección de conductas de riesgo en los adolescentes del estado de Colima. Y también se han venido trabajando otro tipo de proyectos, como por ejemplo la Secretaría de Movilidad, para este beneficio de la población en general. En contador público y en administración, también de ingeniería en sistemas computacionales, nuestros chicos están enfocando sus esfuerzos para poder reactivar la economía. También en arquitectura, ellos diseñan proyectos que tienen que ver con construcciones sustentables. Tenemos en las áreas de bioquímica y de ingeniería ambiental, nuestros chicos están trabajando para estudiar las plagas que impactan a los cultivos de la región. En la parte de ingeniería mecatrónica, pues estamos trabajando de la mano con el clúster de tecnologías de la información del estado de Colima. En otras carreras, como lo son ingeniería industrial y gestión empresarial, esas se incorporan mucho a los proyectos también de ingeniería mecatrónica y trabajan de la mano para que brindemos proyectos que son realmente alcanzables y asequibles para todos los sectores. El recurso que tiene a bien brindar el Congreso del Estado de Colima se aplica fundamentalmente para poder tener la cobertura de los servicios educativos. En este sentido, tenemos contrataciones de profesores especializados que son los que tienen acompañamiento con los jóvenes para desarrollar estos proyectos. Asimismo, tenemos la formación integral, entonces el brindarle las posibilidades de incursionar en la parte artística, cívica, deportiva, intercultural también, en movilidad porque a pesar de la situación que prevalece en el mundo, nosotros tuvimos movilidad presencial en el primer semestre de este año y movilidad en línea a partir del verano de este año. Es muy importante la labor que realiza el TEC y que está desarrollando con las distintas cadenas productivas que hay en nuestro Estado. No nada más están con nosotros, productores de plantas de ornato, sino que están en Tecomán con otros productores de plátano y de otros cultivos. Nos ayudan bastante para que desarrollemos y a la vez nos proporcionan ellos herramientas nuevas de trabajo y de optimización de nuestros recursos para que estos nos ayuden en el buen desarrollo, en economizar gastos y que logremos producir con las mejores condiciones de calidad, higiene y lograr llegar a los mercados nacionales. Los muchachos del Tecnológico con un entusiasmo vieron plasmado en la realidad un proyecto donde ellos tuvieron una magnífica intervención. El proyecto se realizó en el Hospital del IMSS en la ciudad de Villa de Álvarez y fue una intervención para que todas las personas adultas e incapacitadas pudieran movilizarse mejor en el área del hospital. Fui asesor de dos estudiantes de residencias de la carrera de Ingeniería Informática, los cuales desarrollaron un proyecto solicitado por la Comisión Estatal contra las Adicciones, en el cual se digitaliza una encuesta para la detección de riesgos en adicciones en jóvenes adolescentes. Este proceso se ha venido haciendo manualmente y les toma aproximadamente tres meses de trabajo continuo. Con el nuevo sistema se reduce ese tiempo y aumenta la precisión de los resultados, lo que permite una atención oportuna para los jóvenes con problemáticas en adicciones. En el caso, por ejemplo, del sistema que se diseñó para la Comisión Estatal contra las Adicciones, el SECA, del tamizaje, en una aplicación web y en una aplicación móvil, nosotros estamos en registro y bueno, lo entregamos al gobierno del estado, la Secretaría de Salud, que sea útil. Somos únicos en el país haciendo esto y bueno, pero lo registro siempre será Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Colima y se busca que siempre tenga esa mención. Trabajamos para la sociedad.